Ante la presentación del proyecto de ley para regular y sancionar el uso indebido de las redes sociales en todo el territorio boliviano por parte del diputado del Movimiento Socialismo, Juan José Huanca, es que surgen distintas repercusiones en diputados de oficialismo y de oposición. Bueno, esto es parte del paquetazo que tiene el actual gobierno con el Movimiento Socialismo para perseguir a la oposición. En este caso se pretende vulnerar la libertad de expresión. Por un lado el MAS ya tiene esos guerreros digitales que acosan a la oposición y ahora quiere tener este proyecto de ley que sin duda va a perseguir a la oposición. A cualquier persona que hable en contra del actual gobierno, que critique los delitos del MAS o del actual gobierno, se lo va a pretender encarcelar. En ese sentido nosotros vamos a rechazar ese proyecto de ley que está siendo impulsado por el Movimiento Socialismo. Es bastante sensible este tema, genera mucha especulación. Lo cierto es que las redes sociales no tienen que ser un instrumento para difamar, injuriar y calumbrar, para dañar la honorabilidad de las personas. Las redes sociales tienen que ser un instrumento de información para que todos y todas compartamos. Sin embargo se ha tergiversado aquello. Hay que ver la forma de llegar a acuerdos, pero es bastante sensible en este momento.